A mí no me gustó que me llamara Héctor Campos. Yo vine aquí por Donato Raciati esta noche y me hubiera gustado ser invitada por Donato para venir al escenario. Sinceramente, si no fuera por Donato yo no estaría esta noche aquí. A mí me caben las generales de la ley porque fui la primer cancionista de Donato Raciati. Ustedes piensan que la primer cancionista fue Nina Miranda. No, primero fue Olga Delgrosi, después vino Nina y después volvió Olga Delgrosi con el Tano Raciati. Y estoy tremendamente contenta y emocionada de poder compartir estos 50 años con Donato porque yo tengo 40 años con el tango. Y tremendamente emocionada. No sabéis, cuando escuché los primeros compases me puse a llorar porque me puse a recordar mi juventud y ahora soy una abuela. Pero estoy muy contenta de poder escuchar a mis queridos colegas Marlene Otero y Félix Romero, que está con una pista. ¡Hace tantos años, Félix! ¡Tanto querido compañero de tantos años! ¡Qué emoción tan grande Donato me ha dado esta noche! ¡Qué emoción tan grande! Fue escuchar eso el primero compás y se me acordé de mi juventud. Pero es muy lindo estar presente todavía, ¿verdad Donato? ¡Arriba Donato! ¡Sos un hombre tan querido! Muchas gracias. Bueno, arriba, arriba. Hay que sacar coraje porque a toda esta gente linda de Sudamérica, el señor presidente, el amigo Serviño, de Agadu, los señores Pitaluga. Bueno, y la presencia de tantos amigos. Olga, realmente muy emocionante porque Olga fue uno de los puntales de mi orquesta y ella dice, bien, fue la primer cancionista, andá no sé qué año, dejálo así, en el Café Palace, formando dúo, formando dúo con Carlitos Burgo. Y hay una grabación por ahí todavía que anda dando vuelta. De modo que a todos los que estuvieron acompañándome, muchas gracias en San Borán, en Tamarín, que venga, que venga, que venga, que venga. Y Raúl, ¿dónde está Raúl? No vengo a Raúl o ya. Sí, cómo no. Ah, sí. Sí, sí. Bueno, otras cosas, porque hemos hecho tantos kilómetros, tanto en la República Oriental del Uruguay, como en Brasil, como en la Argentina. Ahí está Olga, como Marina, como Elsa Morán, como Félix Romero, Víctor Ruiz, y bueno, Rubén Blasco, y bueno, a todos ellos, a todos ellos, a todos ellos, muchas gracias. Pero, era Raúl, Luis Alberto Fleita, como no, está descartado eso. En los comienzos con Fleita, bueno, Fleita fue el inventor, y dice, vos sos el director, mirá, había que hacer la samba, ahora sí, el ritmo de estango. El director, yo me dice, Félix, yo no me metas en lío. Y así empezó la cosa, y acá estamos, muy contentos, muy satisfechos. De modo que a la empresa, a la empresa de Sudamérica, tamaño, Fleita, el personal, toda la gente que ha hecho que esto fuera un éxito, a todos les digo muchas gracias. Tantos, tantos viejos amigos, han reaparecido hoy, yo qué puedo decirle, gracias. Ahí tenemos un nuevo autor, Varela, que realmente, maravilloso al tono, a Napoli, bueno, discúlpenme, discúlpenme, si me ha rido de algo, no quisiera olvidarme, de nadie, pero están todos presentes, de modo que yo les digo, un millón de gracias. A la prensa habrá escrito, que ustedes son, parte de mi éxito. ¿Por qué? Porque nunca es que a ti no me fue, no me pareció la presentación, para discutir, al primero que yo les digo. Gracias. 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 Sigan bailando. Gracias.